Cada mañana despierto muy triste En mi habitación Y como un rayo de luz Entra en mi mente algún recuerdo De tu amor Que se aprovecha de mi como un niño Inofensivo, sin protección Un nuevo día comienza Hay que enfrentar a todo un batallón Como un cuaderno y lápiz Empiezo a divagar Compongo ver esos que no tienen Pies, manos, ni cabeza Ni la inquietud solo me trae recuerdos Que no me dejan concentrar Hasta mis cinco sentidos se burlan Me dicen tú estás mal El batallón de tus recuerdos Tiene bloqueada la salida Me está quemando a fuego lento Soldados, guerreros, torturan en mi vida El batallón de tus recuerdos En toda dirección lastima Estoy dormido, yo te sueño Despierto y entras en mis pensamientos El batallón de tus recuerdos Es un ejército completo Apenas trato de olvidarte Y en una milésima de segundo Ya estás de nuevo en mi mente Y en una milésima de segundo Se ha vuelto mi presente y mi futuro Mi mente está encadenada a tu recuerdo De eso estoy seguro Y me pregunto hasta cuando el olvido Aquí a mi mente llegará Quiero encontrar la manera para ya No recordarte más El batallón de tus recuerdos Tiene bloqueada la salida Me está quemando a fuego lento Soldados, guerreros, torturan en mi vida El batallón de tus recuerdos En toda dirección lastima Si estoy dormido yo te sueño Despierto y entras en mis pensamientos El batallón de tus recuerdos Es un ejército completo Apenas trato de olvidarte Y en una milésima de segundo Estás de nuevo en mi mente Cuando te fuiste te llevaste tu olvido Y a mi solo me dejaste Un batallón de tus recuerdos 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 Un batallón de tus recuerdos